Son las 18.57 ¿Nos vamos? No Usted dirá Van a hacer la mano ahora si el programa termina a las 7 Sí, sí Y aparte falta el seguir la frase Sí, sí, por supuesto Lo hacemos mañana Mañana ¿Tenemos que hacer la mano ahora? Sí, ahora Ahora mismo Alguien está en el teléfono ¡Es momento de darle la mano a la gente! ¿Lo hacemos? ¿Hoy, ahora? Ahora mismo ¡Hola! Hola, Peti Hola, ¿quién sos? Fernando, habla, Peti Hola, Fernando, bienvenido Muchas gracias ¿Cómo estás? Fernando, esta mano hay que hacerla hoy o hoy ¿No hay otra alternativa? Y no, Peti, no Hoy, tiene que ser hoy Sí ¿Por qué? Tenga en cuenta que son las 18.58 El programa termina a las 19 Vamos a hacer todos este... Vamos al grano Horario extra Sí Y no me gustaría quedarme Porque, bueno, usted le quiere pedir matrimonio Sin de... No, a ver, sin de... No, no No, no Es con mi hijo, Peti ¿Qué? ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Un quilombo! Sin despreciar, sin despreciar Fernando, ¿hace mucho que necesita esta mano? Hace unos meses, Peti, hace unos meses, sí Meses Todo comenzó... Todo comenzó... Todo comenzó hace 23 años ¿23 años atrás? ¡23 años atrás! ¿Cómo resumo 23 años en dos minutos? Imposible No tengo ni idea, pero vamos a tratar Dale ¿Qué pasó hace 23 años? ¿Qué pasó? Bueno, hace 23 años Yo era un joven Me enamoré Tuve una novia Y, bueno, tuvimos un hijo Bueno, felicitaciones, Fernando Sí Se enamoró No cualquiera se enamora, ¿eh? Mira que... No, no Y de adolescente más, ¿no? Claro, claro ¿Fue su primera novia, Fernando? ¡No! Eh... Sí, podríamos decir que sí ¿De qué edad estamos hablando? ¿15, 17? No, no 19 19 añitos Bien Tuvo una novia y tuvieron un hijo que Por como lo cuenta A medida que se va desarrollando esta historia Hay que cuidar el que va abajo Eh... No estaba en los planes Eh... No, no estaba en los planes Pero fue muy bien recibido Muy bien recibido ¿Ustedes ya vivían juntos o no? Gracias Eh... Cuando nació Jonathan, sí Bien Nació Jonathan Y vivían juntos Bien Entonces aquí ya vamos avanzando Ya avanzamos como nueve meses Al menos Ya avanzamos Sí Mirá, y vamos a pegar un salto Ya más de nueve meses Vamos a ir casi a dos años Bien ¿Por qué razón, Fernando? Y bueno Pasó el tiempo Y bueno La pareja se rompe Oh, bueno Nos separamos Sí Sí Al momento de separarnos Jonathan tenía un año y medio Bien Aproximadamente Sí Ella todavía era menor Ella tenía 17 años Ah, bueno Ah, bueno En el momento de separarnos Ella tenía 17 años Usted tenía 19 Pero la nena no tenía 17 Ni siquiera Catorce Bien Fernando Entonces Se separaron Sí Nos separamos Nos separamos Y bueno Había unos problemas De judiciales De vivienda Vivíamos en la casa de mi mamá Sí Obviamente al separarnos Ella se fue Yo me quedé en la casa de mi mamá Empezamos con temas judiciales Y bueno Por resolución Del juez En el momento Jonathan Quedó bajo mi custodia Ah, muy bien Porque se hicieron citaciones Y la mamá no fue No se presentó a ninguna Uh, qué pena Este Pero bueno Después Obviamente uno Quitando la rabia Va creciendo Exacto No, quitando la rabia De la separación Esa indignación Que a uno le queda No es separarse Del fracaso Exactamente Quitando el dolor Del fracaso Y mirando las cosas De otra manera Sí Yo me di cuenta De que No era correcto Quedarme yo De manera egoísta Con Jonathan Me parece muy bien Pensé que Jonathan Tenía que crecer Con su mamá Bueno Con los dos En realidad Sí Pero bueno Estábamos separados Y tal Y la pareja No tenía solución No importa O sea Cuando uno Está separado El niño Puede crecer Con los dos También De manera Sí, claro Por supuesto Es que bueno Ese era el acuerdo Yo Más allá De la decisión De juez Cuando ella Se estableció Volvió a su casa Retomó su casa Ya tenía Que ya tenía Otra pareja Yo fui Hablé con ella Y le dije Mirá Te voy a dar A Jonathan Porque creo Que es lo más conveniente Que se crie con la mamá Que crezca con la mamá Y bueno El arreglo fue Ella me dijo No hay drama Lo venís a ver Cuando vos quieras Vos venís Yo no preciso nada Porque ella En ese momento Estaba con su pareja No necesito que me des nada Simplemente lo venís a ver Cuando vos quieras Y bueno Fue el acuerdo Muy bien Me gusta Tenía dos años Bien El tema El tema pasa Así que bueno Los años fueron pasando Yo no No ocupo a nadie Yo me hago cargo De lo mío Yo creo que Que como padre Me distancié mucho Me descansé demasiado Una madre Como que le dejé Toda la carga a la madre Y yo cada tanto Iba lo veía Un error Un error Un error Un error Un error mío Sí, sí, por supuesto Totalmente mío Y también el error Del otro lado Porque ella con su pareja Yo ya no era el papá Yo era Fernando Papá era Era la pareja de ella Era el papá Hay un error ahí Si lo suyo Fue un error Lo de la señora Fue un error Horror Exactamente Eso fue un error Que Que se llevó A cabo Durante 12 años Prácticamente Al punto de que El niño creció Con eso De que bueno Papá ya Yo Fernando ¿Quién era? Entonces bueno Yo creo que eso generó Un montón de confusiones En su vida Pero bueno Para seguir resumiendo Peti No, no, no Muy largo El tiempo pasó Él hoy en día Tiene 23 años Él es papá Tengo un hermoso nieto Él Un momento A ver ¿Usted no dejó de verlo A su hijo No, no, no Yo iba a la casa Y lo veía Por supuesto Perdón Y cuando usted iba a la casa Y lo veía En la casa también Obviamente estaba la mamá Con su pareja Con su nueva pareja Y estando Claro, pero estando Usted ahí en la casa Él le decía Papá Al otro Eh, sí Ay, Dios mío Trágame tierra No No, pero ahí Usted tendría que haberse Puesto los pantalones también ¿Cómo? Sí, bueno Yo qué sé Peti, no, no No soy un tipo Así No, no, no No sé, no sé Me costó reaccionar Con los años Sí Sin duda que El no haber reaccionado A tiempo Me fue pasando factura Bien ¿Qué edad tiene usted Fernando ahora? 44 ¿Y su hijo qué edad tiene? 23 Cumple hoy ¿Cómo? Atención 23 cumple hoy ¿Qué? Con razón Teníamos que hacer La mano hoy Exacto Hoy es su cumpleaños Hoy es el cumpleaños de él Sí Exacto Atención Fernando Un regalo A lo largo de todos estos años ¿Usted no dejó de visitar a su hijo? No No, no, lo veía Nos veíamos Sí, yo pasaba por la casa Sí De hecho, él fue a mi casa Hubieron cumpleaños de chicos Sí Que se hicieron en mi casa Bien Hoy en día estoy casado Hace 18 años Más de 18 años estoy casado Tengo dos hijos más Bien Adolescentes ¿Los hijos adolescentes que usted tiene hoy ¿Se conocen con Jonathan? Sí, sí Se conocen Se andan ¿Jonathan ha ido a su casa alguna vez? Sí, varias veces ¿Y se ha quedado a dormir? Sí Sí, de chico Ya después de grande Bien Ah, qué sé yo Pero ¿Comparte alguna cena en familia Con su nueva familia? Eh, hoy en día no Hoy en día esta relación ya no No Fernando Digamos que hasta Hasta ese tiempo de seguir visitando A ver, ¿Usted sigue visitando a Jonathan En la casa de su madre? No, no, no No, esto cambió ya Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Bueno, no me gusta tocar mucho los temas personales Pero bueno, ella cambió de pareja Con la pareja actual que estaba ahora Aparentemente el muchacho era un poco más celoso, ¿no? Y bueno, ya como que me restringió la visita O sea, claro, cuando venga, llama por teléfono antes O sea que al que llamaba a papá Jonathan no es ya el papá No, 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 ya no es más Hay otro papá Papá, no te lo traes Sí Adiós Bueno Fernando ¿Y usted no habló con su ex mujer? Diciéndole, bueno, pará, pará Acá está bien que tenés una nueva pareja Pero bueno, resolvamos esto, ayudemos ¿No? No es tan fácil, Peti Ojalá hubiese sido tan fácil entrar en diálogo y conversar, pero no ¿Jonathan sigue viviendo con la mamá? Sí, vive con la mamá Porque usted dice que tiene un hijo, Jonathan Sí, sí, y vive con su novia también ¿En la casa de la mamá? En la casa de la mamá Un quilombo ¿Y mamá vive con el novio nuevo también? Sí, por supuesto Ay, mi cabeza Uno, dos, tres, cuatro, cinco Fernando Hoy la relación que tiene usted con su hijo es nula Nula, nula, muy trágica Cero Pero ¿por qué es cero nula? ¿Por qué? La pregunta que nos hacemos todos en la vida es ¿Cómo llegamos a esto? Es lo que, no sé, Peti, no sé cómo llegamos a esto Íbamos bien, teníamos De hecho, cuando mi nieto nace Yo estuve ahí en algún momento que pude estar con él No sé La cosa cambió de un momento a otro, cambió No hubo mensaje Yo le mandaba mensaje, no me lo contestaba Él empezó a trabajar Y bueno, cuando empezó a trabajar Me dijo que cuando él no estuviera, no fuera por la casa Teníamos previsto comer un asado un día en la casa Sí No sé en qué momento En qué momento hubo ese quiebre extraño No sé, pero tal El tema es que lo hubo Sí Hubo un quiebre Sí En un momento tuvimos un intercambio de palabras A lo que yo le escribía Todos los días de mañana Le mandaba un mensaje Dijo, te amo Atención Te extraño No sé por qué no me contestaba los mensajes Sí Y bueno, y un día A lo que no me contestaba los mensajes Bueno Como buen viejo loco Me rasé y no le mandé un mensaje muy cariñoso Atención Y ahí sí, ahí sí me contestó Fernando ¿Usted cree que este cambio En la conducta de su hijo Tiene que ver con la paternidad O tiene que ver con la pareja que tiene ahora? Tiene que ver con la mamá y quizás Algunas cosas Culpar a la pareja no Porque eso sería injusto y sería mal Yo no puedo hablar del hombre Porque el hombre es trabajador No, no, no No puedo hablar mal de la persona Bien Pero lo que sí Creo que le fueron afectando Fueron tantos cambios emocionales en su vida Creo que sí le afectaron Entonces al punto de que hoy en día A mí me grita Y que yo no soy el padre O sea Conmigo estaba Más que enojado Perdón ¿Le dice vos no sos mi padre? Sí, sí Es lo peor que le puede decir un hijo al padre, ¿no? Sí, sí, sí Entre otras cosas Atención Fernando ¿Cuánto hace que no se ve con su hijo? O sea Que no, no Que lo veo Lo he visto de pasada Porque No, no, no Charla, charla Pero charla Uf Hace tiempo ¿Un año? ¿Dos años? ¿Dos meses? Nada de años No, capaz Ah, capaz Que sí O sea, no La última vez que conversamos O sea, no conversamos Él se acercó Y me dijo No, no quiero que pasen más por la esquina de mi casa Así me lo hizo ¿Qué? Porque es el dueño de la esquina ¡Ay, Dios mío! Soy el dueño de la esquina No quiero que pasen más por acá Fue la última Pero A pesar de que yo insistí Yo mandé Mandé mensajes Diciendo Dijo Vámonos Vamos a salir Una noche de esta Salimos Te invito Vamos a comer Al shopping Al un lado A tener una charla De hombre a hombre Perfecto Me gusta Me la rechazó Me la rechazó Nunca me la rechazó Y hoy es el día del cumpleaños Hoy cumpleaños su hijo Hoy cumpleaños mi hijo 23 años Atención 23 años Fernando ¿Cuál es la mano que está necesitando? La mano que necesito Si dice algo mal Si dice algo mal Si dice algo mal Que me perdone Le siento otra vez la invitación Salir a comer un día Solo Conversar Si tiene alguna duda Que me la pregunte No sé Conversar Peti Dice como es Padre hijo Arregla las cosas Es mi hijo Haga lo que haga Siempre va a ser mi hijo Fernando ¿Qué? Atención Bien Hay que llamar a Jonathan Hay que llamar a Jonathan Ahora Hay que llamarlo para desearle feliz cumpleaños Y decirle Papá está acá Ahora mismo Si, si Vamos a ver si me lo tomas Pero bueno Es la última carta que tengo para jugar Peti ¿Qué edad tiene el niño de Jonathan? Mateo dos años ¿Usted lo conoce? Si, si lo conozco Vamos todavía Pero me imagino que hace cuánto que no lo visita Que no lo ve Eh, si claro Ese es otro tema No, igual A la nota No tener una cercanía con él No la tengo con mi nieto tampoco Igual me acerqué a escondidas, ¿no? Ajá A escondidas ya lo he visto He estado con él Por la vereda He hecho algún regalito De hecho algún No, cuando él está trabajando Alguna vez me escapé Estuve ahí Yo qué sé Estuve muy bien En el momento que pude estar Estuve Fernando Pero no me gusta andar Lo que tiene Jonathan Es un problema personal con usted O con usted Y también con la familia Pregunto ¿Se sigue dando con sus hijos? Eh, sí De hecho él mismo Les ha mandado un mensaje Y una vez le dijo Con ustedes está todo bien Dice Pero con Fernando Nada Así ¡Ay, Dios! ¡Hala, puta! Fernando, vos tenés responsable De todo lo que dijiste De lo que va a pasar Sí, señor ¡Fernando! ¡Vamos a llamar a Jonathan! Es el viejo ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! En el barrio En el barrio Lo encandiló Dando vueltas En las esquinas Tocó placeres Tocó dolor Se enamoró De la vida Todos los días Todas las noches Desayuno Bien, ahí vamos ¿Es el celular? Hola Hola Paula ¿Quién habla? ¿Cómo estás, Pau? Quería hablar con Jonathan Quería saludarla por el cumple Peti Nati, amor Claro Peti Nati Sí ¿Verdad? Jeje Jeje Hola Hola Jonathan ¡Feliz cumpleaños! ¡Eh! ¡Que venga la banda! ¡Ven! Que los cumplan ¡Feliz! Paula Hola Hola Jonathan ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias ¡Qué lindo! Que los cum... Mirá, escuchá ¡Ah, feliz! Que los cumpla, feliz Que los cumpla, querido Jonathan Que los cumpla, feliz ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo la estás pasando? Acá, tranqui Estamos acá En... Estamos... Estoy en Uyacucha La damos de un baño ¿Qué dice? ¡Hala! Es piola Este es piola Este es piola Este es piola Bueno, estás con tu mamá Por lo que escucho, ¿no? Sí No, es mi mujer Mi madre anda ahí adelante Ahí haciendo la que cocina Ah, me atendió ¿Quién me atendió entonces? ¿Cómo se llama? Es mi mujer ¿Cómo se llama tu señora? Mi señora Paula Paulita, ahí está Paulita, bien Ahí va Bueno, buenísimo, Jonathan Bueno Me alegro mucho que la estés pasando bien ¿Cómo está, Mateo? Anda acá, jugando Qué lindo ¿Qué te hizo? ¿Un dibujito? Me regaló un auto ahí Un chero de cruz Qué lindo Buenísimo Es un fenómeno, Mateo Es bueno Con dos años, entonces Vino con un maqui Con un pan bajo el brazo Vino con una chequera Con el brazo Se cortó, se cortó Atención Se cortó, se cortó, se cortó Podría vivir sin agua Se cortó Podría no ver el sol Está sonando nuevamente Dale, Johnny Johnny Dale, Johnny Está sonando Hola Hola Hola, ahora sí Se cortó, amigo Ahora sí Bueno ¿Qué te iba a decir? Estábamos hablando de Mateo Estábamos hablando de Bueno, un cumpleaños 23, ¿no? 23 anito ya Qué barba Y ya tenés un pibe De dos años Qué lindo La verdad que es un regalo De la vida ¿No? Sí, la verdad que sí Precioso ¿Cómo te llevas como papá? Cambiás pañal Ya no usás más pañales, ¿no? No, no Sí, eso, obvio Siempre Bien, bien Hacés todas las tareas Que hay que hacer, ¿no? Sí, obvio Qué grande No, no me gusta Jonathan, en el programa Tenemos ahora una sección Donde hacemos regalos A la gente que cumple años Ahí está Bien Si yo te dijera ¿Qué regalo te gustaría tener? ¿Qué regalo me gustaría tener? Ah, vos podés salir con cualquier cosa Porque ya veo Por eso No sé si se abusarme o qué No, 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 no Está muy bien Es muy correcto Te agradezco tus palabras Porque la verdad Eso habla muy bien de vos Un tipo centrado y ubicado ¿No? Bien ¿Te da mi opinión entonces? A ver, dale Un Play 4 Un Play 4 Bueno Nos queda Nos queda Play 4 para regalar No, no, no 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 nos queda No, no, no No te puedo creer El último ¿Cuándo se fue ayer? No, no Ah, qué mala suerte Pará, pará Que tenemos Pará que Fíjense en el depósito Sí Pará, te pido por favor Jonathan No vamos a poder seguir hablando Si vos tenés el volumen alto de la radio Porque se escucha horrible Bájame el volumen Ah Ahí está Bájame el volumen de la radio Por favor Mi madre, mi madre se colgó Ahí está Un beso a tu mamá Bueno Ahí está Se te escucha perfecto Ahora sí Ahora sí, claro Sí, se volvieron con el volumen Pará ¿El tipo de depósito se fue O todavía está? Sí ¿Está? Sí Pará, vamos a buscar el depósito Jonathan Sí Jonathan, voy a fijarme con depósito Sí Te puedo averiguar capaz con mantenimiento Gracias Averiguame con mantenimiento en depósito ¿Se quedó algún play 4? Por favor Pará, vamos a hablar ¿Me conectás con depósito, por favor? Me conectás A ver, dame un segundo Hola 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 No tiene nadie Hola No, esperá Tiene que... Sí, hola, depósito Sí Hola Vos trabajás en depósito ¿Quedó algún play 4 o no, no? Hola Sí, hola A ver, esperá Jonathan, ¿estás ahí? Sí, sí, sí Estoy escuchando Pará que me... A ver si me... ¿Qué me dieron con mantenimiento? Sí No, es depósito pedí ¿Qué me...? ¿Lo saben el interno? ¿Qué? Bien Atención A ver Hola, depósito Sí Hola, depósito ¿Quedó algún play 4 o ya lo dimos todos? Hace 5 minutos se fue el último Oh, y se fue el último Oh Oh, bueno ¿Y tenés algún regalo para Jonathan? Sí, por supuesto ¿Qué regalo tenés? Podemos tener... Una buena cena Un paseo por el shopping ¿Un abrazo? También, por supuesto Bien ¿Cómo es tu nombre? Fernando No me digas que sos el padre de Jonathan Por supuesto Jonathan ¿Está tu padre en la línea? Hola, pucha ¿Se cortó? Atención Sí Sí Sí, me están entreverando los internos Estamos llamando de nuevo Fernando, ¿estás ahí? Fernando ¿Usted está comunicado con la casita? Fernando, ¿estás ahí? Sí, señor Bueno Parece que se quedó sin batería Jonathan Vamos a tratar de... No De llamarlo nuevamente Bueno Usted está comunicado con la casilla de mensajes Movistar de Movistar de... ¡Mira, pucha! Nueve Cinco ¿Apagón? ¿Apagón? ¿Un apagón? Sí 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 Oh A ver Por favor ¿Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de... ¡Fernando! Escucho, ven bien Fernando, el celular parece que está apagado Pero lo que no está apagado es la radio porque estaban escuchando Sí Y tu corazón Atención Así que le podés pedir por favor a Jonathan que te atienda Y le podés dar quizás una buena razón para que te atienda, por favor Adelante Hola, Sona No sé, hijo Yo busco los medios de comunicarme, los medios de tener una conversación Sé que la última conversación que tuvimos no estuvo muy buena Sé que hice un montón de cosas mal Y yo lo reconozco Pero No sé, no creo que sea bueno dejar el tiempo pasar Que esto quede así O sea Un vacío Un rencor No sé, no sé qué es lo que hay En tu corazón Yo como padre, obviamente, rencor Ninguno Ninguno No creo que haya un padre que vea a su hijo Evidentemente Pero bueno, yo sigo abierto Yo acá estoy Me jugué Me jugué esta carta Que era la que tenía hoy Para que sepas que te amo Nunca te Nunca te suplanté por nadie Todos son mis hijos Vos sos mi hijo Sol es mi hija Cristian es mi hijo Jonathan es mi hijo Son todos A todos los crié A todos los tuve Y me perdí tu infancia Y eso es algo que Que lo vengo arrastrando desde siempre No sé cómo permití que pasara Pero bueno, pasó Y bueno Le podés pedir que te atienda A ver si Después de esta De estas palabras Que realmente llegan al corazón Seguramente debe prender el celular Pedile que lo prenda Pedile que te atienda Lo vamos a Lo vamos a volver a llamar Prendelo, atendeme Y no sé Decime lo que quieras Pero atendé el celular No, no No te quedes con eso Que Con los años Una pila en el talón Se puede hacer Una saga Bastante complicada Bien ¿Vamos a Llamarlo? Fernando Sí Vamos a llamar a Jonathan Vale Ahí vamos Suena Dale Usted está comunicado Con la casilla de mensajes De Movistar De 9 5 Una vez más Una vez más Por favor Jonathan Por favor Atendé el teléfono Es tu papá Y es tu cumpleaños Seguramente tengan mucho para hablar Pero Comencemos por Por desearte un feliz cumpleaños Atendé por favor Jonathan Atendé Jonathan Por favor Sí Hola Hola Jonathan Yo Hola Pucha Bien Lo intentamos Una más Afloja Afloja Por favor Es Es importante Hola Hola Jonathan ¿Qué no es la vi? Hola Jonathan Sí ¿Qué no es la vi? Hola Petty Habla Vení vos Petty Escuchame ¿Qué no es la vi? Eh Jonathan Eh ¿Fernando? Sí ¿Fernando ¿Estás ahí? Sí ¿Qué no es la vi? ¿Qué no es la vi? It's always been the same Same old story From the moment I could talk I was ordered to listen Now there's a way And I know That I have to go away I know I have to go Ahí vamos La cantidad de mensajes de la audiencia hablando de historias similares es... Alarmante Y algunos comentarios de la audiencia de un lado y del otro Son muy interesantes Este chico tiene que valorar que el padre está queriendo acercarse, más de uno lo deseamos y no podemos Dicen en el 101-9 Ese hijo se va a arrepentir cuando muera el padre, yo me arrepiento cada día, ¿qué pasa? De no haber hablado con el viejo de frente Uno deseando que el padre lo llame y él se hace el coso Muy mal El día que le falte el padre, como a mí, se va a arrepentir, dicen en este mensaje ¿Qué identificado me siento con Fernando? Vivo algo similar, abrazo, dice el canario ¿Cómo puedo tratar de explicar? Cuando lo hago, él se vuelve de nuevo Siempre ha sido la misma La misma historia ¿Hola? ¿Hola? Bueno, mientras hablaba yo leí algunos mensajes, la producción lo llamó por interno Y Jonathan no quiere hablar No Bien Fernando Te escucho, Pepi Tengo una buena noticia Y una mala noticia ¿Cuál querés primero? Tirá con la mala, tirá con la mala primera, así después de levantarse el daño Bien La mala No quiere atenderte Sí, 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 eso también lo supuso ¿Querés la buena? Sí La buena es que le dijo a la producción Que te espera en su casa ¿Crees que miento? No, no No, no, no Para nada, Pepi ¿Cómo va? No quiere salir al aire Pero quiere decirte que te espera en casa Así que me imagino que ya sabés lo que tenés que hacer ¿Querés decirle algo? A propósito de esta invitación a su casa ¿Y llevo chaleco antival o no? No 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 ¿Querés decirle algo más inteligente? ¿Qué querés que le diga? La última vez que me invitó a la casa Me apreció ¿Qué querés que haga? ¿Vas a ir? Sí, sí Paso todos los días por la cima de la casa La otra vez Le crucé en moto Le toqué bocina No sé si se enteró que fui yo Pero estaba pasé Le toqué bocina Te espera Te espera en su casa Te espera en su casa Igual Después te cuento un montón Días como hoy Yo lo que siento es malos pensamientos Qué historia, ¿eh? Como tantas Como varias Nos vamos Malos pensamientos Gracias a todos Gracias a todos en todo el país Y en todo el mundo Gracias Buenas noches No dejen de soñar Así está el mundo, amigos Yo lo que siento es malos pensamientos Hasta mañana Hasta mañana La engran...